El Municipal de Pérez Celedón perdió este fin de semana contra su similar del Deportivo Zapriza, un compromiso de visita en la jornada 18 con un marcador de 2 a 1. Esto tiene al conjunto en la posición número 8 de la tabla de posiciones del clausura 2022 con 22 puntos. Eso lo aleja significativamente de su opción de clasificar, a pesar de que venía con muy buenos resultados. En la tabla general acumulada, según informa la UNAFUT, el equipo generaleño se ubica en la posición número 10 con 46 puntos, luego de que no se han obtenido resultados muy positivos por parte del cuadro sureño. Indicarles que el próximo compromiso de los Guerreros del Sur se estará disputando este miércoles 4 de mayo a partir de las 8 de la noche. Les corresponde jugar en casa recibiendo a su similar del Sporting. Esto será en el Estadio Municipal de Pérez Celedón y ya están a disposición de quienes quieran asistir a este compromiso, la venta de las entradas. En el caso de Sol están en 3.000 colones, Sombra 5.000 colones y Butaca está en 10.000 colones. Las personas pueden acercarse y de esta manera adquirir las entradas para apoyar a los Guerreros del Sur.